Pues la Organización de Estados Americanos, su Consejo Permanente, pues aquí lo tengo, es la copia, emitió una resolución condenatoria de Ecuador. Aquí hay muchos considerados, muchas informaciones, muchos recalques. Lo más importante es cuando aquí anotan que la Organización de Estados Americanos resuelve condenar enérgicamente la intrusión en las instalaciones de la Embajada de México en el Ecuador y los actos de violencia ejercidos en contra de la integridad y la dignidad del personal diplomático de la misión. O sea, le guste o no a Lili Tellez y a otros despistados, Ecuador cometió una ofensa sumamente grave. Yo he estado buscando desde que ocurrió esto, he estado busque y busque a ver ni Hitler ni Stalin, y estamos hablando de los dictadores más despreciables de la historia, ni ellos, ni ellos se atrevieron a invadir una embajada de sus archienemigos. Y en tiempos de guerra, que en todo caso no es justificable, pero hubiera podido pasar. ¿Qué pasó? Se declaró la guerra y Hitler podría haber dicho invadir la embajada. No, señores de la embajada, estamos en guerra, por favor salgan, les damos todas las garantías. Inglaterra hizo lo mismo con los alemanes. Lo que hizo este estúpido de Novoa no tiene justificación alguna. Entonces, ¿cómo fue la votación? Bueno, hubo un bolón de votos, todos los estados americanos votaron a favor, con la excepción de Ecuador, que votó en contra. El Salvador, que se abstuvo y después votó a favor. Y estuvieron dos ausentes, que son México y Venezuela. México, yo creo que dijo, no me presento, pero me extraña que los representantes de la República Bolivariana de Venezuela no se presentaran a hacer valor su voto. Su solidaridad y amistad personal con México. Bueno, con el presidente de México. Bueno, este ataque y entrada de la policía ecuatoriana en la embajada de México, la noche del viernes pasado, ha originado múltiples críticas y análisis dentro y fuera de México. También, curiosamente, ha contribuido a polarizar más la opinión pública nacional, en donde muchos críticos del presidente López Obrador han defendido la ilegal acción del gobierno ecuatoriano, acción que ha condenado la OEA, y aquí estoy incluyendo Estados Unidos, Canadá y todos. Entre estos que apoyan la invasión del territorio mexicano, porque eso es lo que es una embajada, Lili Telles, que es senadora panista, pero que llegó al Senado grasa morena, a algunos periodistas que piensan más con el... no quiero decir con el estómago, sino con otra parte de su anatomía, y líderes de opinión. Puede estar en contra del presidente, yo insisto. El presidente ha cometido una gran cantidad de errores, está peleado con medio mundo. El presidente cometió un error imperdonable al interferir en un asunto interno de Ecuador, cuestionando la legalidad de la elección que llevó a Novoa a la presidencia. Imperdonable. Pero eso no le daba justificación a Novoa para invadir la embajada. ¿Nos guste o no? Totalmente de acuerdo. En estos momentos, tienes que apoyar a tu gobierno, porque tu gobierno está representado a tu país frente a otro país. Habrá gente que no le guste, como Lili Telles. A mí me encantan los exmorenistas como Germán Martínez, Lili Telles. Germán Martínez, el otro día me decepcionó López Obrador, y entonces dramáticamente rompe la foto que tenía con él. Ah, tenía muchas copias, ¿no? Sí sabían lo que era López Obrador. Que no vengan con esto. Yo no sabía. Yo sabía, tú sabías, la gente allá en producción sabía. Entonces, que no se digan que no sabían. Ese cuentito de que nos vio la cara, pues sí se las vio, porque tal vez sí la tienen. No, en serio. Es que no creí que fuera así. Por favor. Desde que llegó el ejército del gobierno sabíamos que era Andrés Juan López Obrador. Entonces, para que Martínez y Telles digan que no se esperaban esto. Porque hay que darle un punto a López Obrador. Él nunca ha engañado a nadie. Siempre ha sido como es. Y Lili Telles aceptó una candidatura por Morena, sabiendo que Morena estaba a favor de los derechos reproductivos de la mujer. Y cuando Morena apoya el aborto, se indigna y se va. No, por favor, ya vamos siendo más grandes. Por eso tenemos los políticos que tenemos. El episodio de la invasión, es una invasión, más allá de ser un incidente bilateral, refleja la fragilidad de las normas internacionales que rigen la soberanía de las misiones diplomáticas. Y todos tenemos que preocuparnos, como está el asunto. El hecho de que la OEA haya tenido que intervenir y emitir una condena formal contra Ecuador por violar la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas es un claro indicio de que algo no está funcionando en el sistema internacional. No podemos pasar por alto que las embajadas y consulados son extensiones de la soberanía de un país, son territorios del país en ultramar. Invadir su espacio es una violación directa al derecho internacional. No dudo que haya polacos que cuando Hitler invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939, le dieron la venida a Hitler. Después de que se acabó la guerra, a eso los fusilaron. Pero cuando yo escuché y leí un tuit de Lili Telles y escucho a otros, es como la gente siendo invadida por Hitler. ¡Viva Hitler! Siempre los hay. La resolución de la OEA no solamente condena la acción, sino que también llama a la reflexión sobre la importancia de respetar los acuerdos internacionales. La resolución cita dos artículos clave de la Convención de Viena. El artículo 22 que declara la inviolabilidad de los locales de las misiones diplomáticas. Y el artículo 29 que protege a la persona del personal diplomático. No pueden ser arrestados, no pueden ser detenidos. Esto que escribió la resolución de la OEA refuerza la idea de que las embajadas son inviolables. Que esta inviolabilidad no es negociable. Y esto no es un asunto menor porque imagínate que otros países empiecen a tomar el ejemplo de este imbécil de Novoa. Y si me está oyendo el embajador, sí es un imbécil tu jefe, Mr. Novoa. Bueno, más allá de la situación específica de México y Ecuador, también debemos pensar que este incidente también nos muestra que la OEA no tiene dientes. Que la OEA, pues fuera de mandar una declaración, pues tiene pocas herramientas para poder sancionar a quien viola el derecho internacional. A ver, en esta pues es una resolución donde invita a las dos partes a negociar, pónganse de acuerdo, bla, bla. La única manera en que se va a poder negociar es si el gobierno Novoa suelta al ex vicepresidente. Que yo no sé si es culpable o inocente porque Lili Teyes dice que es inocente. Ya está imputado en Ecuador. Ya está juzgado. Está juzgado. A menos de que Lili tenga otra información que yo no tenga. Yo creo que la señora no se informa bien. Yo creo, tal vez. O no conoce la ley de Ecuador. Pues tal vez. Yo no sé, pero sí es muy molesta esta actitud que ha tomado. Y consta que yo la conozco hace mucho tiempo y me cae a todo dar. Ahorita estoy hablando de ella como senadora. Obviamente lo que ocurrió en la Embajada de México en Ecuador. Tiene que forzar no solamente a la OEA, a Naciones Unidas, a la Organización de Estados Africanos, la Organización de Estados de Asia del Sur. Todas estas organizaciones a cómo se va a proteger una embajada contra la intrusión o el ataque del país que les da hospedaje a estas embajadas. Y cómo se va a sancionar al país que se atreva. La sanción. Porque por más que busco, no he encontrado un caso como este. Claro, está la invasión que el dictador Sucho, también Daniel Ortega, hizo de la representación de la OEA, ahí en Managua, que México no condenó, que yo me acuerde. El señor presidente López Obrador se quedó como, no me enteré, no lo he tan ofendido, y en este programa sí lo criticamos fuertemente. No puedes tocar una embajada. En fin, así está el asunto. Sí, digo, y en todo caso ya hay una solicitud de México en el Consejo de Seguridad de la ONU, que no tengo duda que se va a tramitar positivamente. Y no va a pasar nada tampoco. Ese es el problema, que tampoco el Consejo de Seguridad, salvo el rimbombante nombre, y los miembros del comité del pleno, no pasa nada. Hay un Consejo de Seguridad que prohíbe a Israel anexionarse territorio palestino. Y lo sigue haciendo, lo sigue haciendo, porque mientras no haya dientes, mientras estos organismos internacionales únicamente puedan declarar y condenar sin tomar medidas más extremas, o sea, OEA podría aplicar ciertas sanciones económicas, bloqueos contra Ecuador, pero es un país tan fastidiado, y se ha visto que los bloqueos no funcionan. Ahí está Putin muerto de la risa con los bloqueos. Cuba. Y lo que ha sido muy bueno para los dictadores cubanos, porque lo usan como el pretecante, fastidiados a su pueblo. En fin, ahí está el asunto México-Ecuador. Vamos a los mensajes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!